¿Tienes un buen guido? ¿Se dice guido? Guía Guía Tengo, yo tengo Tengo un buen guía Una, aunque yo soy mujer Tengo una buena guía El domingo, al dimenio ¿Cuál es el domingo? Sí, el domingo Hay una canción, cuando yo era pequeña Nos enseñaron los días ¿Qué es el domingo? El domingo, el domingo El domingo, el domingo ¿No? No la conozco ¿Pero eso está bien dicho? No El domingo Pero quizás Les aprenden Cuando están pequeños Claro, pequeñas Y yo cuando he llegado a Francia Tenía 12 Es por eso que no me... No, pero si yo te canto esta canción ¿Tú entiendes? Ah, sí ¿Y eso de Sepa Maran? ¿Eso está... qué es? Está que... Cuando dice a alguien No te ríes No te ríes No está... Casible Casible Es lo mismo No te ríes Es un algo que... Que no hace ríes Que no es dróul Que no es funny el diccionario el diccionario si hace que? cementerio no sé lo que es cementerio si, cementerio ahhh a veces soy tonto a veces, no no solo a veces solo a veces vamos a bajar directo por allí la Sagrada Familia las tres pilones no las tres pilones no, esto es un edificio está allí no, eso es la catedral de Barcelona donde está la Sagrada Familia? ves las grúas, las máquinas allí detrás izquierda ahhh sí lo veo y ya se acabó Barcelona no hemos visto nada no hemos visto nada este árbol tiene casi 200 años tiene que? cien años creo cien años? Fizoloka yoka un día próxima de Naishimen mil novecientos trece hace cien años que haces? que haces? tengo tantas cosas que no sirven a nada se te ha salido todo no pasa nada aquí es el puerto sí, eso es todo todo eso es la Barcelona no no ese es ese ese hecho con mano por la misma persona? no lo sé no creo hace un día no pero mira no le había visto papillon oh mariposas tomas papillon sí, en francés papillon no papillon me gusta mariposas vamos a ver vamos a ver que hay en los regalitos si te compré este regalo no no mi amiga me le ha dado me le ha dado que bonita cuando he venido a recoger azul no 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 yo creo que se puede poner aquí no es larga sí no 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 otro 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 ¿por qué no? eso puede ser pepapi no voy a poner el habitual Ah, no, no hacía ruido ahora. ¿Qué es? Estaba haciendo ruido, ¿eh? Sí. Ay, qué bonito. El diente decorador. Sí, una pulsera. Muy bien. Qué bonito. Gracias, María. Señor mamá, María. María. Gracias, María. Estoy muy bien. Bon, il y a 1h08min. Je ne parle pas trop fort parce que les filles dors déjà. Mais en fait, je vous dis juste bonne nuit. J'ai passé une bonne journée. Ma première journée à Barcelone s'est bien passée. C'était top. J'ai même fêté mon anniversaire alors que je pensais pas le fêter. Donc elles sont vraiment sympas. Et ça fait vraiment du bien de tomber sur des personnes. Enfin, je sais pas comment dire. De voir que dans ce monde, il y a encore plein de gens qui ont envie de partager avec des gens qui ne connaissent même pas. Enfin bon, je continuerai cette conversation demain. Donc on pensait à la plage ce soir. Mais bon, c'est pour ça que j'ai pas conclu le vlog avant. Mais du coup, je suis trop fatiguée. Franchement, j'ai voyagé de nuit. Et j'ai pas dormi en fait, comme vous m'avez vu ce matin. J'ai continué toute la journée comme ça en fait. Donc je pense que ça va m'être. Et puis, bah voilà. Je vous retrouve tout le temps pour la suite. Je vous remercie. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada